Esa autovía entre Burgos y Aguilar de Campó es importantísima para Cantabria, para las comunicaciones de Cantabria con Burgos y con todo el tejido industrial de Burgos, para las comunicaciones por carretera de Cantabria con la Meseta y con Madrid. Lo es mucho más desde que se han suspendido los peajes en la AP1 entre Burgos y Armiñón. A lo mejor esa autovía no es la gran prioridad en materia de infraestructuras para la Junta de Castilla y León. Ese será un debate que tendrán que resolver ellos. La cuestión es que es una gran prioridad para Cantabria y usted no hace nada por exigirla. Dice que lo haga mañueco. ¿Para qué está usted, señor Gochicoa? ¿Para qué está usted? ¿Para no hacer nada? ¿Para que le coman la tostada todas las veces? ¿Para venir con las manos en los bolsillos de Madrid y no haber resuelto nada? ¿Para eso está usted? ¿Para eso no nos hace falta consejero? ¿Para ese viaje no nos hacen falta alforjas, señor Gochicoa?